Y hoy ha venido a visitarnos nuestra querida amiga Olga María Cano que viene a hablarnos de temas de adición, que es su especialidad a partir de ser, como ya sabéis, directora de Andasol y que nos habla también, para que todos lo entendamos y nos encantan todos estos temas porque la adición es a tantas cosas que, bueno, con la misma ni se da cuenta tampoco porque de esto hay mucho, mucho que hablar Bienvenida, mi querida Olga María, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias La verdad es que sí, porque uno de los momentos en que más personas se ponen en tratamiento normalmente es después de Navidad o después de verano ¿Por qué? Porque han abusado del alcohol, del consumo de sustancias psicoactivas o drogas y entonces, claro, ya son fiestas que como se consume tanto el paciente ya, como nosotros llamamos, toca fondo y normalmente en enero pues ya pide ayuda, quiere hacer un tratamiento entonces la verdad que por eso hemos tenido que ir retrasando nuestra quedada mensual que ya hemos retrasado dos meses porque la verdad que sí, que bueno han entrado pacientes nuevos y bueno, pues ahí seguimos trabajando y acompañándolos y ayudándolos a que puedan dejar las drogas y ser felices que de eso se trata Además es un tema que impone mucho y que todo el mundo, bueno, aunque no es un tema que normalmente se habla de ello, de las adicciones porque el que tiene uno mismo tiene el problema o tiene un hijo o adicto o a cualquier ya hemos hablado de la cantidad de adicciones que hay pues no es un tema que se hable con mucha frecuencia, ¿no? es una coseta, pero sin embargo luego lo vemos, la respuesta en internet cuando hemos subido pues la entrevista y tal, la cantidad de audiencia que da, ¿no? o sea que estos temas realmente hemos comprobado que interesa que se aprende mucho de ello y que hay que sacarlos a la luz, ¿no? y las conferencias que tú das son interesantísimas y además que tienes preparada una, ¿por qué no nos cuenta? empezamos por este tema, así ensuavizamos un poquito el tema de las adicciones y vamos a ver qué programa tienes para, bueno, para próximamente Pues mira, bueno, pues como estoy en Fongirola me reuní con las concejalías bueno, y hemos preparado una serie de conferencias, ¿vale? que vamos a ir haciendo también de un modo mensual sobre todo gratuitas para informar, ¿vale? y concienciar a las personas pues de cómo, por un lado, prevenir que los niños, pues cuando sean adolescentes o mayores de edad se conviertan en personas con un problema de adicción y estuvimos explicando, ¿no? a los padres que es importante educarlos para que ellos transmitan a sus hijos, pues, autoestima aprendan a poner límites, que los niños vayan creciendo aceptando la frustración, que ahora mismo les regalamos de todo y no saben lo que es querer algo y no tenerlo Los cimientos son muy importantes La madre siempre decía que la primera papilla no se digiere y es verdad Efectivamente, y entonces, bueno, hicimos esa conferencia la semana pasada, prevenir, o sea, educar a los padres prevenir para que sus hijos menores, cuando sean adultos no consuman alcohol y drogas, porque no olvidemos que el alcohol también es una droga, aunque sea droga legal y luego también ahora, el día 20 de marzo, tenemos otra conferencia que vamos a hablar de cómo realmente los padres pueden darse cuenta de que el hijo está empezando a tener problemas de consumo es decir, cómo detectar que ese niño está empezando, pues, eso a tener, pues, un consumo, pues, de porros abusando del alcohol, los botellones y detectar también qué síntomas nos pueden dar pistas de que puede desarrollarse una adicción Si, menos me han quitado ya lo de fumar públicamente que no se puede, no se puede fumar públicamente pues, en la estadística, fíjate Olga, me he estado yo leyendo la prensa y ha disminuido un montón los infartos de personas que fuman que los trubillan, pues, todas las arterias y ha disminuido, ¿eh? por la prohibición de fumar públicamente bueno, pero algo salgo, ¿no, Olga? Claro, claro, sí, es que es muy importante también eso las normas sociales, es decir, no es lo mismo que una persona, lo que hablábamos, ¿no? con una predisposición o vulnerabilidad genética que eran los requisitos que decíamos para desarrollar una adicción viva en un país donde tengas muy a mano lo que son las drogas, en este caso también hablamos del tabaco que sí vive en un entorno en el que lo tiene más difícil si tengo más dificultad para acceder a un consumo de porros o de alcohol más dificultades, más difícil será el desarrollo de la enfermedad Pero la estadística de los jóvenes que empiezan con el tema de los porros es cada vez mayor, ¿eh? Pues 12 años, 12 años ahora están empezando a llegar al centro pacientes muy jóvenes nosotros no trabajamos con menores, ¿vale? Pero, ¿por qué? porque la dificultad, lo he explicado otras veces es que con una persona que ha desarrollado su enfermedad más mayor ¿vale? que llega con 30 y tantos años porque la horquilla ha bajado ha disminuido, ¿vale? Pues nosotros trabajamos el cambio cambio de comportamientos, hábitos y actitudes pero tú tienes en tu memoria el recuerdo de una vida sana y equilibrada y luego la enfermedad se fue desarrollando que es progresiva y ahora actualmente tengo problemas pero tengo un recuerdo de una vida donde yo tenía mi vida disciplinada mi vida ordenada unas conductas sanas pero un menor es que si con 11 y 12 años ya está consumiendo porros y su vida ya es desestructurada y desordenada como lo que tenemos que hacer es educar no cambiar hábitos sino educar en hábitos en actitudes en comportamientos nuevos y eso es muy difícil realmente se puede o no hay muchas personas que sí, sí que se puede que lo dejan no sé yo quiero pensar que sí que se come muy joven porque bueno pues llega una edad de que bueno no sabemos exactamente lo que es lo que se hace porque con 13 años no se es un hombre no se es un adulto ni una mujer o sea que hay mucha libertad para decir bueno me quedo embarazada y voy a aborto sin necesidad de que los padres intervengan para nada que me parece una atrocidad pero también para esto igual que es que es muy difícil luego que lleguen a una edad de trabajar y de hacer cosas y se quiten la visión del porro de fumar es difícil claro por eso se quita no sé tú me dices para tranquilizar a las personas que tengan claro no hombre yo tengo muchos pacientes recuperados que ya están haciendo vida normal y claro que sí con un buen tratamiento y enseñando al paciente cómo le habla la enfermedad porque esto es una enfermedad mental entonces yo explico que es muy facilito como si tuviéramos un angelito y un demonio el angelito te dice venga no no consumas más tal que luego fíjate que ya llegas tarde a trabajar que y luego por otro lado está el demonio diciendo por una vez no pasa nada entonces tenemos que trabajar mucho eso el cambio de forma de pensar no es que esto yo lo dejo cuando quiera esto 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 lo puedo dejar cuando quiera el tabaco yo fumo pero bueno que yo lo puedo dejar cuando quiera que no estoy adicto a él y no es cierto realmente están a ver puede ser que sí entonces esa persona no tiene una dependencia o una adicción pero cuando hay una adicción realmente es precisamente ahí donde se nota que no lo puedo dejar cuando yo quiera sino que a pesar de las consecuencias negativas que ese consumo o de esa sustancia me está ocasionando yo quiero dejarlo y no puedo a pesar del daño que me está haciendo eso es lo que determina que una persona tiene un problema de adicción no tiene que ver ni cuánto fumo ni cuánto bebo ni cuántos porros me tomo ni la cantidad ni la frecuencia es decir puede ser que yo solo consuma el fin de semana pero si yo quiero dejar de consumir alcohol y yo no puedo porque me está empezando pues las transaminas se las tengo por las nubes he ido al médico me ha dicho que lo tengo que dejar si yo no puedo ahí tengo un problema de adicción eso es lo que lo determina eso es como si dijéramos el diagnóstico si veo que quiero dejarlo y no puedo porque si a una persona le decimos deja la fanta de naranja seguro que no le cuesta tanto pero si hay un problema de adicción tú dices que tengo que dejar el qué que no puedo el alcohol no pero ni una cervecita pero no sé cuánto y más cuando ves que estás en un grupo están en una reunión y están tomando una cervecita y bueno y tú no puedes ¿no? porque no sabes que sí pero una vez que se hace el tratamiento como el paciente sabe que él si consume una va a querer 20 y eso le va a llevar otra vez a donde lo dejó yo siempre explico cuando un paciente para el consumo empieza el tratamiento ¿vale? si con los a los años volviera a consumir el coche lo ha dejado aparcado con los mismos kilómetros que lo dejó es decir vuelve a coger el coche con los 100.000 kilómetros no es que vuelva a tomarse una cervecita y la disfrute sino que vuelve a tomarse las 20 las 50 que se tomaba entonces por eso las recaídas son muy peligrosas porque uno empieza con una doctrina y bueno puede llegar otra vez al mismo sitio donde lo dejó y vuelve a aumentar el consumo entonces por eso como el paciente los dice yo para qué quiero ya después de mucho tratamiento y de trabajo con ellos a nivel terapéutico pues ya sabes dice yo no es que no pueda beber se cambia ya no es no puedo beber como es lo que piensa el paciente los primeros meses sino que ya se convierte yo no quiero beber porque tengo mi vida totalmente estructurada soy feliz lo tengo todo eso no lo quiero en mi vida está muy bien eso es lo suyo o sea que claro que sí y eso es la conferencia que tú vas a tener lugar próximamente y bueno y otras cosas más que también me ha interesado mucho el titular así que darle información sobre ello sí la de adiciones comercial el 20 de marzo en la Casa de la Cultura y luego a través de la Concejalía de Igualdad que bueno estuvo bueno pues por circunstancias conocía a Mariluz Puentes que es la concejal y la verdad que están haciendo una labor buenísima me encanta el trabajo pues van organizando también actividades y demás todo gratuito ¿vale? y puede asistir todo el mundo o sea de todo el mundo de cualquier sitio y además vamos a programar luego también algún taller de iniciación a la gesta lo de mujeres lo vamos a construir taller de asertividad que también me ha pedido mucha gente oye esto de la asertividad y luego daremos dirección teléfono de contacto y tal para los que quieran asistir que tengan la información y puedan asistir que la persona es interesada sí sí y la conferencia va a ser el día 7 de marzo porque el día 8 de marzo es el día de la mujer y entonces la hemos organizado para el 7 y vamos a hablar de las mujeres que amamos demasiado y yo me incluyo porque claro como soy mujer también por ahí la verdad que vamos a hablar el amor universal amor de pareja amor de hijo madre amor de todo es decir las mujeres pues por bueno pues lo que lo que vamos heredando y nos van transmitiendo pues de generación en generación como que siempre estamos más predispuestas a cuidar de todo el mundo pues cuando los hijos el marido los padres ¿no? están protectores culturalmente es que ya no sé nace con eso ¿no? de que tienes que protegerlo a todo y te olvidas de ti y te olvidas de ti entonces lo que vamos un poco a hablar y a poner un poco para que vaya todo el mundo tomando conciencia es de que yo también tengo que aprender a cuidar de mí porque si yo no me cuido llegará un momento en que no podré cuidar a los demás entonces es aprender a cuidar de nuestra necesidad aprender también a buscar nuestros pequeños espacios para encontrar un equilibrio porque luego ¿qué ocurre? cuando vienen las depresiones que también lo conecto con la adicción uno se va al médico es que estoy muy triste es que no puedo con mi cuerpo es que no me puedo levantar es que no puedo con todo y te dan psicofármacos que al final eso es como una tirita vamos a rascar que hay ahí debajo y al final lo que yo siempre digo son como son enfermedades del alma ¿qué me está pasando? pues que no me estoy cuidando que no estoy viendo que necesito que estoy mucho hacia afuera vivir en el darte cuenta en la conciencia pues para al final ¿de qué se trata? de aprender a vivir más más sanamente claro y eso trae también consecuencias esto trae consecuencias porque imagínate pues la pareja que se acaba de casar ahora ya se queda embarazada tiene un hijo empieza a abandonarse pues el hombre también ve esas cosas y también empieza a abandonar porque claro ¿sabes? una mujer que se cuida que está arregladita que está ahí tal con ánimo pues no es lo mismo que otra que está totalmente pues déjame que yo el niño no he dormido esta noche porque el niño me ha dormido mal la noche y eso va a depender también de la pareja o sea que igual esto también es causa de las separaciones de los divorcios ¿no? Olga María o sea yo creo que ahí está la clave un poquito en todo ¿no? bueno la clave está en que una relación de pareja es algo que hay que cuidar como un jardín no puedes dejar de regarlo entonces yo siempre digo que los tres secretos para una buena relación de pareja son y lo llama que estamos ahora con los heridos en los enamorados apuntad esto comunicación comunicación clara directa pedir lo que necesito si algo me duele decirlo porque muchas veces sobre todo las mujeres decimos es que no me ha abierto la puerta y él tenía que saber que a mí me gusta que me abra la puerta y claro si no se lo despedimos al otro ¿cómo se va a enterar? si tú le dices ábreme la puerta pues igual te la abre y estás quejándote y peleándote y montando en la cabeza una historia cuando en realidad es tan simple como eso es verdad eso es que nos pasa y no suele pasar mucho comernos coco en esas cositas y es que el hombre también un poquito más despistado que la mujer claro de los detalles en un hombre bueno habrá hombres que sí súper detallista pero se dan más casos de los detalles en la mujer que en el hombre eso sí también claro somos diferentes yo siempre digo igualdad pero en la desigualdad pensamos de forma distinta el cerebro lo tenemos distinto o sea ya venimos de serie un poco distintos entonces pues se trata de aprender a ser felices juntos y compartir tampoco crear una relación de dependencia entonces comunicación reírse juntos divertirte y el sexo y hacer el amor porque los tres buscar un equilibrio entonces es también pues un poco trabajar pues en esa línea y que haya comunicación confianza para crear una buena relación de pareja y todo esto va a ser las ponencias de la conferencia que tendrá lugar el próximo marzo o el día 8 el 7 el 7 de marzo me parece interesante ¿quién va a intervenir? bueno tú vas a ser una de las conferenciantas ¿quién interviene también en esta conferencia? bueno luego hay un ciclo de conferencias a lo largo de todo de la concejalía de igualdad que bueno vienen aquí en el este pero en principio la conferencia la voy a dar yo y estará también Mariluz la concejala tuvimos una charla preparando que era lo que íbamos a explicar y tal y efectivamente es que vamos en la misma línea el otro día me llamaron también de la psicóloga todo lo que trabajan es en la misma línea es decir no tampoco o sea la igualdad pero también teniendo en cuenta que las mujeres somos mujeres y los hombres son hombres y quieren organizar también actividades pues talleres para hombres y bueno pues un poco concienciando ¿no? me parece muy bien va a ser muy positivo esto todo lo que sea dar información y bueno seguro que son talleres que van a estar llenos no sé para qué ocupación tienen los talleres cuántas personas pueden asistir pero bueno me imagino que será una sala grande ¿no? en la que puedan asistir todo lo que lo desee pero está muy bien o sea las personas interesadas ¿cómo se tienen que poner en contacto? ¿van directamente? ¿hay que llamar por teléfono? a la conferencia ir directamente porque se harán en la sala y la verdad que el otro día la sala es grande o sea que es como el salón de actos en la Casa de la Cultura en la Casa de la Cultura y en Fuenjirola en Fuenjirola y eso para que acudamos pues cuanto más personas mejor y que estamos hemos mencionado el tema del amor y es que estamos ya bueno pues prácticamente la semana que viene prácticamente el día de los enamorados que se aconseja para celebrar esta esta fecha aunque algunos pues como la Navidad dicen no es que yo no hago nada hago la pareja porque cualquier día lo puedo hacer porque es un día muy comercial y yo no voy ahí a comprar como todos ahí adictos a la compra ese día y todo y tal ¿qué consejas? pues mira que aconsejo yo es que pienso que eso que una relación de pareja que está bien cualquier día es bueno para para compartir cosas y disfrutar entonces los que quieran celebrarlo pues igual buscar espacios para que la pareja también esté esté junta me venía ahora mismo eso que cuando una pareja tiene hijos como que también se vuelcan mucho los hijos y es muy importante buscar espacios también de dejar a los niños con los abuelos y aunque sea un ratito tener para estar juntos y compartir lo que decía un jardín que hay que cuidar y regarlo y cuidarlo pero tú imagínate esto de los regalos y bueno cualquier día es bueno pues imagínate el señor que jamás tiene un detalle con su esposa en todo el año no tiene un detalle un día cualquiera va y tiene un día de San Valentín sino un día cualquiera tiene un detalle con la esposa reacción de la esposa uy este me la está pegando con aire que quiere justificarse y algo está pasando aquí no es raro sin embargo podría ser Valentín como un día de los enamorados que no me lo recuerdan de que hay que tener un detalle con la pareja igual pasa más desapercibido lo que sí aconsejo es que si por ejemplo queremos que nos regalen algo en concreto y nos vamos a enfadar si nos regalan otra cosa pues decirlo claramente oye cariño quiero que para el día de San Valentín si has pensado en regalarme algo me regales esto comunicación porque luego me regala la colonia justo la marca que yo no quería no me gusta ya me enfado la pareja también se enfada porque encima que le hago un regalo se ha enfadado comunicación entonces es que la vida sería más fácil si lo habláramos o sea que una plancha un aspirador una olla exprés esto eliminado totalmente a mi quiero regalo algo que puedo utilizar y ponérmelo yo yo esto de cosas para limpieza y tal como que no Elena tu enamorado que vaya tomando nota o vaya tomando nota ya ahí dejo eso que lo tome cada uno como quiera no es verdad que en estos casos hay tanto de que hablar no fíjate lo hemos desviado de tu tema de tu conferencia y es que ha sido tanto tiempo que no te veía que tenía muchas ganas de conversar contigo a nivel televisivo y a nivel personal no la verdad que somos y que compartimos pues opiniones iguales que es un gusto Elena realmente te estaba comentando que me decía pues mi peluquera la encargada decía Elena que vi pues vi en internet la entrevista que le hiciste esta chica no me dice que es muy interesante pero por ejemplo no había hablado de la adicción a comer y es que es verdad igual bueno también hay adicción a la revista que tengo amigas que han echadísima toda la revista de esta del corazón y están deseando que llegue el kiosk con no sé qué día para comprar todas el hola no sé qué no sé cuánto superadicta ve lo que pasa con los famosos y tal y eso es otra adicción pero que es que es así pero lo de la comida es una cosa que también muchas veces es inevitable no ver comida y comerla aunque esté harto de comer aunque hayas comido pero luego lo mejor ve unos cacahuetitos unas patatitas y tal y bueno lo hace inconscientemente eso por qué cómo se puede evitar eso a ver antes te explicaba eso cualquier conducta normal o placentera comer ir de compras revistas cualquier cualquier conducta de hecho hay un programa ahora que están poniendo en la tele bueno ya terminó que era adicciones raras y salía gente que sí comía tiza que sí se lavaba con lejía yo vi alguno cualquier conducta puede ser susceptible de desarrollar una adicción ¿vale? el pegamento el pegamento bueno el pegamento claro eso es una sustancia inhalable es decir hay muchos niños que en los países subdesarrollados se drogan con el pegamento y una bolsa esnifando los vapores del pegamento porque no tienen dinero y eso es muy barato es una forma de drogarse o sea eso entra dentro de las sustancias psicoactivas pero la adicción entonces la adicción a la comida o la adicción que hablabas tú de las revistas son adicciones psicológicas o comportamentales entonces ¿qué ocurre? que lo que lo que hace que la persona vaya repitiendo la conducta ¿vale? es que yo siempre digo que la adicción es la enfermedad de las emociones si estoy con la revista todo el día mirando la vida de los demás ¿qué estoy haciendo? olvidarme de la mía y a lo mejor yo estoy triste porque hace siete meses se murió mi madre y yo no he trabajado esa pérdida ni ese duelo entonces estoy todo el día con las revistas y no me preocupo o tengo un conflicto con mi pareja o la relación de pareja está yendo regular y no quiero ni pensarlo de manera de evadirte de los problemas y con la comida igual tengo una sensación de vacío interno entonces voy comiendo y me voy llenando llenando ese vacío con comida todo esto es muy psicológico no es glotonería es adicción realmente porque ahí es que donde está la diferencia si es que es una persona glotona que es que le gusta comer mucho o es que tiene adicción a la comida ¿cuál es la diferencia? bueno la línea la verdad que habría que ver el caso concreto no sé dónde está depende volvemos a lo mismo si ese comer compulsivamente le está ocasionando perjuicios porque bueno está afectando ya a su sistema pues no si tiene problemas yo que sé de estómago o está engordando muchos kilos si tiene obesidad mórbida lo que sea pues si está ocasionando perjuicios en su vida y no puede dejar de comer volvemos a tener un problema de adicción ahora si tú de vez en cuando te entran ganas de chocolate y comes chocolate o te tomas un trozo de tarta y eres goloso pues de vez en cuando no pasa nada ahora si ya empieza a afectar a mi salud y empieza a ocasionar perjuicios en mi vida entonces ya sí tengo un problema o por ejemplo estoy en una reunión y es que necesito comer más comida y me tengo que levantar y me tengo que ir porque es que tengo una necesidad de comer y no puedo estar en una reunión cosas así que ya son perjuicios graves y visibles ahí si hay una adicción entonces lo de la adicción a la comida también hablamos están los comedores compulsivos es decir que comen y ya está y bañándose el vacío está la bulimia me pego un atracón y luego vomito cuando vomito se liberan endorfinas en el cerebro y esto yo siempre lo explico en terapia es como el que consume una raya de cocaína o sea es un subidón que es un colocón en el vómito y luego tenemos la anorexia que es no comer entonces nosotros con el tema de la adicción a la comida normalmente cuando hay un caso grave nosotros no lo trabajamos pero si tenemos un centro colaborador al que le derivamos los pacientes o también una psicóloga que sí que es colaboradora nuestra del centro y trabaja con ellos a veces dentro de los propios pacientes de adicciones a drogas sí que ha habido algún caso de comer compulsivamente y bueno al trabajar la adicción ha desaparecido pero cuando hay casos más graves sí que ahí los derivamos a profesionales especialistas claro nosotros somos muy cuidados es decir de lo que sabemos trabajamos y de lo que no sabemos gracias a Dios conocemos muy buenos profesionales en los que confiamos y derivamos a ellos pero si es verdad que todo puede ser susceptible de desarrollar una adicción clave si ocasiono perjuicios para mi vida y no puedo dejarlo ahí está la clave pues hay que mentalizarse a ello Olga María es un buen gusto contigo pero tenemos ya que irnos a publicidad así que el próximo mes vendrás a hablarnos de otro tema a ver, a ver claro así que ya prepararemos algo para teneros informados acerca de las adicciones o de las conferencias que también es un tema muy interesante muchísimas gracias por tu visita muchas gracias a ti Elena por la invitación hasta el próximo día gracias bueno pues vamos a publicidad volvimos enseguida